Pero digo, ¿cuál es la segunda opción? La primera es que estén haciendo política distributiva hacia abajo con la vacuna, en esta igualización permanente hacia abajo. Y la otra, todavía más grave, más grave, es que la segunda dosis no exista. ¿No será que esta es la vacuna y que no existe una segunda vacuna y que están preparando el terreno para esto? Con este supuesto dilema moral que plantea Carla Bisotti. ¿No estarán en realidad tajándose porque la segunda dosis no existe? ¿Cuánta oscuridad cae alrededor?